... Uno de los pagos más fructíferos que he tenido con este trabajo es reencontrar en la documentación del siglo XVII y XVIII palabras, expresiones y comportamientos que formaban parte de mi experiencia de adolescente, por ejemplo. Es decir, gritar agua, en forma de grito, decir ¡Agua! Pues no es un vaso de agua, sino era la orden del comienzo del trabajo. Agua es abrir la compuerta, que el agua... Es como decir vosotros que estáis ahora rodando un documental, es decir... ¡Cámara! Porque el agua es acción. Yo me considero carpintero y ya está, lo que soy. Trabajo con la madera, pues el carpintero. Lo único que puedo decir carpintero con curiosidad para darse cuenta de que... de que este trabajo, pues es amplísimo, ha sido siempre amplísimo. Es el soporte de unos mundos simbólicos e ideológicos, es decir, que hay algo más siempre detrás. Se me ocurre comentaros lo que hacen los japoneses con ciertos artesanos de una habilidad y de un reconocimiento extraordinario. Los declaran monumentos nacionales vivos. Igual que nosotros aquí declaramos al escorial o a la catedral o al acueducto monumento nacional, una persona viva que tiene unas capacidades, que son el resultado de unas experiencias y de unos conocimientos acumulados a lo largo de generaciones, se declaran monumentos nacionales vivos y como tales son considerados con los máximos honores. En la casa de martillo siempre se acuñaba la moneda, como hemos hecho ahora, a golpe de martillo. Ese proceso ya se supera en la época de Felipe II, trayendo desde Austria los ingenios, las máquinas para acuñar la moneda con unos rodillos por laminación. Y como en la seca de Segovia, hubo tres nominadores y dos acuñadores en principio, condenados con esas abuelas... Por parte de la Asociación Amigos de la Casa de la Moneda, siempre hemos propuesto un tipo de rehabilitación con tres diferentes enfoques principales. Una fábrica artesanal donde hay gente trabajando, produciendo las monedas para la venta a los visitantes. Un museo didáctico con la historia de la acuñación de la moneda. Un taller de fabricación de papel, porque antes de ser casa de moneda, fue fábrica de papel. Un taller de fabricación 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 de papel. Es muy importante buscar que este lugar puede autofinanciar su propia existencia y que no sea una carga a la sociedad. El río Eresma, a su paso por Segovia, presenta una agrupación de industrias poco habitual, que lo hacen muy singular. La Alameda es un espacio muy recto, que se ve que la mano del hombre ha intervenido en el río y en la parte final tenemos el magnífico azul de la Casa de la Moneda. Y ese azul conduce las aguas y las eleva hacia el edificio herreriano, donde se introdujeron nuevas técnicas de acuñar, anteponiéndose casi 200 años a la revolución industrial. En todo este tramo hay una cantidad de industrias que hacían, entre otras cosas, que Segovia en el siglo XVI fuera la ciudad más industrial de toda Castilla. La arqueología industrial, que es como el primer marchamo que se pone, es un movimiento que no nace en los medios académicos, nace en los trabajadores. Los medios académicos se sumarán bastante tiempo después, cuando de pronto se ven desbordados por ese movimiento ciudadano. En la ribera del Eresma hay varios casos, desde viviendas o espacios, fábricas en un estado de abandono, como por ejemplo la antigua fábrica de Loza. Y otros que están en una especie de impas, en espera, a ver qué se puede hacer con ella, como la Perla, que sabemos que hay conversaciones con el ayuntamiento, pero no sabemos muy bien el estado de estas conversaciones, si van a llegar a Buenpuerto o no. Otros se han convertido en viviendas, como la fábrica de carreteros, que son viviendas sociales. Fue la primera rehabilitación seria que se hizo y a mí me pareció que fue muy atrevida y muy interesante. Y otras son viviendas particulares. El emplazamiento donde están las hace muy apetitosas para viviendas particulares. Después hay otras que están abandonadas, como es la antigua fábrica del Progreso. Es una fábrica muy singular en su arquitectura y es una pena verla como día a día se va deteriorando. Después, casi por último, tenemos la Borra, que sí que tiene un uso, un uso también relacionado con la industria, porque está enseñando nuevos oficios y nuevas capacidades a la gente. Y la última sería la Casa de la Moneda, que es un, yo creo que más bien, futuro museo en Ciernes, que verdaderamente lo veo muy justificado, por lo singular del edificio y lo espectacular. El río está ahí y el río sigue llevando energía y esa energía sí que se podría recuperar, como energía eléctrica, por ejemplo. Y después lo ideal siempre es que una fábrica vuelva a ser fábrica. El problema es que a veces es difícil, falta imaginación, dar nuevos enfoques, pero ese sería el fin más bello de toda una rehabilitación. Yo creo que hay que apostar sobre la innovación, sobre la técnica, sobre el progreso, y no podemos depender de los demás. Nos podríamos convertir casi en un estado con una economía colonial. La medicina, la ciencia, tiene que ser la vanguardia del país. El turismo también es una industria importante y también hay que abordarlo como una imaginación, pero no podemos dejarnos que todo lo demás se nos escape, sobre todo con la juventud que tenemos. El turismo también es mejor y remunido. El turismo también es un esfuerzo y el turismo también entreholders que tenemos. Se molestlan, la ciencia, tiene que ser de la salud total. Gracias por ver el video. 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 Gracias.